Bienvenidos, siempre es un placer saludarles. Mi nombre es Enrique Hernández, esto es La Opinión Hoy. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, finalmente hizo oficial su candidatura en las primarias del Partido Republicano para las elecciones presidenciales de 2024, según informaron medios estadounidenses. Gracias por ver el avance. C beginners se encuentran en las primarias. De acuerdo a la cadena Fox News, DeSantis, de 44 años, ingresó la documentación requerida ante la Comisión Federal de Elecciones horas antes de una conversación que sostuvo por la tarde con el empresario Elon Musk y que fue transmitida por Twitter. El gobernador de Florida es el sexto que concurre a las primarias republicanas después del expresidente Donald Trump, el primero en formalizar su aspiración, y la ex embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley. Además de ellos, han anunciado que competirán en el proceso de primarias el ex gobernador de Arkansas, Asa Hutchinson, el empresario Vivek Ramaswamy y el senador afroamericano Tim Scott. El anuncio supone formalizar lo que se rumoraba desde hace tiempo, en especial desde que seis meses atrás ganara la reelección con casi 20 puntos porcentuales de diferencia, y su nombre adquiriera relevancia nacional entre los conservadores estadounidenses. Su ingreso formal en campaña lo convierte en el principal rival del expresidente Trump, el favorito entre los aspirantes republicanos y quien aventaja al gobernador por más de 30 puntos de acuerdo con las encuestas. De Santis es el segundo mejor colocado por delante de Haley, quien publicó un video de campaña en el que afirma que el gobernador de Florida es solo un eco del expresidente Donald Trump, al que copia literalmente incluso en los gestos. El expresidente, quien le dio su respaldo cuando se presentó como candidato a la gobernatura de Florida en 2018, en momentos que de Santis era un total desconocido, no ha cesado de atacarlo casi a diario a través de la red social Truth. Estás escuchando La Opinión Hoy, un podcast que hacemos los periodistas de La Opinión cada mañana de lunes a viernes. Si te gusta, suscríbete por favor en tu servicio favorito de podcasts. Un día triste para la música cuando nos enteramos del fallecimiento de Tina Turner, una auténtica leyenda del rock and roll para muchas generaciones. Hoy nos acompaña Enla Ilía Acevedo, periodista de espectáculos de La Opinión, para conocer algunos detalles del lamentable suceso. Bienvenida Enla Ilía. Hola Enrique, ¿cómo estás? Saludos para ti y para todos los amigos de La Opinión. Efectivamente, como lo dices, pues la música está de luto, sobre todo el rock and roll, con la muerte, no puedo decir que sea repentina, porque efectivamente Tina Turner tenía muchos años enferma, pero bueno, es un impacto para todos sus fanáticos y para la industria de la música también, por supuesto. Así es, ella ya, como lo mencionas, tenía algunos años con algunos padecimientos, incluso ya se encontraba viviendo en Suiza. Sí, tenía bastante tiempo alejada, como sabrás. Bueno, tuvo una vida bastante llena de abusos por un periodo de tiempo y eso casi en la parte final de su vida la hizo alejarse mucho de los Estados Unidos. También por, bueno, cuando empezó a padecer todo este tipo de problemas, ella tuvo cáncer intestinal, también tuvo un trasplante de riñón hace más o menos como cinco o seis años aproximadamente. Entonces, bueno, quiso como estar un poco retirada del foco de la prensa y prácticamente su círculo más cercano de amigos eran los únicos que sabían como la situación de ella real en cuanto a su salud. Entonces, bueno, este, eso sucedió allá, pero no deja de ser una, una gran sorpresa y una gran tristeza. Completamente de acuerdo. Y hoy cabe recordar que la carrera de Tina Turner duró más de 50 años que se dicen fácil, pero en su momento, como lo mencionabas, ella trascendió en la música a pesar de momentos muy difíciles en lo personal, particularmente durante la etapa de su relación con Ike Turner. Exactamente. Y ella incluso lo cuenta en su libro, lo cuenta en sus memorias, lo habló muchas veces después, este, en entrevistas, porque siempre se alusiona que fue su gran amor y la gente hasta, saben, hasta el final de su día, pues no lo podía, no lo podía creer mucho. Sin embargo, también fue una de las personas que la saca a ella, pues a la luz, ¿no? Y que, bueno, creen en el talento que ella tenía. Otra de las grandes, bueno, quizás recuerdos o tesoros que podemos conseguir hoy en día para todas las personas que nos escuchan en internet es justamente la cantidad de homenajes y tributos que se le hicieron a Tina Turner en vida. Fueron muchísimos, la Academia del Grammy hizo, creo que fue uno de los últimos en el 2008 y que, bueno, pueden ir a las redes sociales y buscarlo porque hay muchísimo de ella. Así que creo que fue un artista que en vida recibió el amor del público y el amor que cosechó durante, como dices tú, casi 60 años de carrera. Y más que merecidos estos homenajes. No es exagerado decir que ella, al lado de otras mujeres muy talentosas e influyentes, labraron un camino para muchas mujeres más que posteriormente triunfaron en el mundo de la música y particularmente en el rock. Es importante también agregar que ella fue una de las pioneras de este movimiento de cantantes afroamericanas que vienen de los coros eclesiásticos de la iglesia y, bueno, fue una inspiración para después, como lo dices, por lo menos Beatrice Houston. Tuvo gran admiración por ella y Beyoncé también, una de las más modernas, también lo ha manifestado muchísimas meses, incluso compartieron tarima. Entonces creo que fue una pionera y es importante el legado que deja en la música. Como importante es el reconocimiento que en vida se le alcanzó a hacer como lo mencionabas. En la Ilí, muchas gracias por acompañarnos en esta emisión y, sobre todo, por tus comentarios. Seguro que sí, Enrique. Gracias a ustedes. Fue la voz de En la Ilí Acevedo, periodista de espectáculos de La Opinión. Descanse en paz, Tina Turner. Y en los deportes, hoy arranca el partido de ida de la gran final del torneo de clausura 2023 de la Liga MX, con dos invitados un tanto inesperados. Los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León reciben en el volcán de la Sultana del Norte a las Chivas Rayadas del Guadalajara, equipo cuyo renacimiento está escribiendo una gran historia en el torneo mexicano. El serbio Belko Paunovic, quien hace tan solo siete meses llegó a la dirección técnica del rebaño sagrado, se convirtió en el séptimo entrenador que logra llegar a la final en su primer torneo en el fútbol azteca. El entrenador de las Chivas buscará redondear un torneo inolvidable, emulándolo realizado por Américo Gallego hace casi 20 años, aunque consciente de que la página más importante de esta historia aún no está escrita. Llegar a la final sin ganarlo obviamente no es lo mismo, por lo tanto sí estoy contento, más que nada agradecido al grupo de jugadores y a todo el club que hemos trabajado durante estos seis meses muy duro. Como dijiste, hemos venido todos nuevos, de la dirección deportiva yo incluido y algunos jugadores también. Y la verdad es que desde el primer día hubo una gran sincronización en todo lo que hacíamos y íbamos a paso acelerado. Por lo tanto, llegar a la final obviamente es un gran logro, pero como dije, nosotros sabemos muy bien que mañana nos va a tocar la primera parte de un enfrentamiento contra un rival muy duro y al que respetamos al máximo y sabemos también que lo mejor está por llegar. Por lo tanto, todo lo demás como experiencia hasta ahora ha sido fantástica. Esta liga, este país, nuestra afición y también nuestros adversarios, para mí una de las mejores experiencias que he tenido en el fútbol. Y la verdad es que lo estoy disfrutando muy bien, pero trabajo y doy mi máximo para poder seguir logrando. Cabe destacar que el conjunto tapatío no llegaba a la final del balompié mexicano desde el torneo clausura 2017. El rebaño de Paunovic terminó la fase regular como el tercer mejor equipo al sumar 34 unidades, producto de 10 victorias, 4 empates y 3 derrotas. En Liguilla, Chivas eliminó a sus archirrivales Atlas en cuartos de final y América en semifinales, firmando su pase a la final con una épica actuación en el duelo de vuelta disputado en el Estadio Azteca. Ahora, con la emoción a tope, Paunovic buscará darle el ansiado título que devolvería a las Chivas al sitio que su propia historia le demanda. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden suscribirse a La Opinión Hoy en su plataforma favorita. Se despide de ustedes Enrique Hernández. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión. Este podcast es una producción de La Opinión. Presentada por Diana Gutiérrez, Carlos Millet y Enrique Hernández. Diseño sonoro de Brenda García. Rafael Cores es el productor ejecutivo.